Muy buenas tardes al ciclo de talleres sobre derechos y recursos para la comunidad latinoamericana en Irlanda. Soy Víctor Flores, responsable del proyecto y a nombre de Latinoamérica Solidarity Center y la Asociación de Residentes Bolivianos, quiero darles una, bueno, no calurosa porque hay mucho calor, pero una bienvenida muy fresca a todos y a todos ustedes. LASC es una organización irlandesa que cree en una América Latina y en una Irlanda basada en la igualdad, en la justicia social y en la realización equitativa de los derechos culturales, civiles, políticos, sociales para la humanidad. Y la Asociación de Residentes Bolivianos en Irlanda es una organización sin fines de lucro e independiente de partidos políticos, de organizaciones religiosas, realizan servicio comunitario. En esta oportunidad queremos crear un espacio de intercambio de conocimientos, información y experiencias en un ambiente libre de prejuicios, de raza, de género, de clase, etcétera, y desde una perspectiva de solidaridad. Esperamos que en un futuro podamos ir construyendo una red o un grupo de apoyo para la comunidad latinoamericana en Irlanda. En este ciclo de talleres, que son facilitados por LASC y por personas que tienen experiencia y o experticia, trataremos diferentes temáticas o ya tratamos temáticas como educación, salud, maternidad y otros. Esos talleres tienen el apoyo del Irish Human Rights and Equality Commission, por lo que tienen un carácter gratuito para todos quienes participan. Para la temática de hoy, que es la charla número 9, que es el último taller de este proyecto, es finanzas en Irlanda. Vamos a hablar sobre impuestos, sobre banca y la creación de empresas. Y para esta oportunidad tenemos al facilitador, a Randy García. Voy a presentar a Randy un poquito. Él es licenciado en contaduría pública en Venezuela, de la Universidad Católica Andrés Velo. Tiene cinco años de experiencia en áreas de consultoría e impuestos. Y en Irlanda, él es licenciado en contabilidad de finanzas, Part Qualificate ACCA. Egresado del ICD Business School y tiene dos años de experiencia en contabilidad. Actualmente trabaja como Analyst Controllership para GE Capital. Además, es voluntario miembro de Venezuelan Community in Irland. Así que, bienvenido Randy. El taller es todo tuyo. Y estamos atentos a tu exposición. Muchas gracias, Víctor. Hola a todos. Bueno, espero que la presentación sea de bastante ayuda. Como Víctor lo mencionó, voy a estar hablando sobre las finanzas en Irlanda. Básicamente en los impuestos, tanto personales como para empresas. Un poco sobre la banca y la creación de empresas en algunos pasos básicamente básicos. Quiero dejar en claro, si quieren no copien, hice las diapositivas con bastante información para cuando ustedes las reciban después de la presentación puedan verlas y seguir. Básicamente todo lo que voy a explicar está explícito en las láminas. Perfecto. La agenda, pues en la introducción, vamos a hablar del sistema impositivo irlandés, del sistema bancario, de la creación de empresas y vamos a tener una sección de preguntas y respuestas. El sistema impositivo irlandés. Vamos a hablar un poco. La autoridad impositiva en Irlanda es conocida como el revenue. La función principal del revenue es velar por la recaudación de impuestos y la correcta aplicación de las leyes. Ni más ni menos, en la mayoría de los países va a ser siempre lo mismo. La misión del revenue en Irlanda, esto sí lo voy a leer porque es la quotation de la página, es servir a la comunidad de manera equitativa y eficiente, recaudando impuestos, tasas, e implementar controles en las aduanas. Entonces, ¿cómo se puede registrar una persona en el revenue? Ahora, Irlanda está implementando mi GOP.DataE. Mi GOP.DataE es un nuevo sistema integrado donde la mayoría de los servicios públicos están asociados a una sola identidad. Para registrarte sin el GOP.DataE en el revenue, necesitas el número de PPS. Aquí hay un paso previo porque ahora para obtener el PPS necesitas un contrato de trabajo. Anteriormente, muchos de nosotros cuando llegamos hace 5, 6, 7 años, con una carta de nuestro colegio podríamos aplicar por el PPS nombre. Ahora necesitas una carta de trabajo o un contrato de trabajo. Necesitas su fecha de nacimiento, un número de teléfono que puede ser de tu hogar o el teléfono móvil. Una dirección de correo electrónico muy importante y la dirección de residencia. Para registrarte en mi GOP.DataE, que es este sistema integrado, inicialmente se crea una cuenta básica. La cuenta básica es un email y tu password. O tu clave de usuario. Si uso los slants en inglés, pueden copiar o decirme para tratar de buscar el adjetivo en español. O la clave de usuario. Para verificar la cuenta, yo traté de buscar en mi cuenta de mi GOP.DataE para mostrar los pasos a seguir, pero como ya yo me verifiqué hace unos meses atrás, no tengo opción de mostrarlo. Básicamente, yo cuando hice la licencia de conducir, entregué todos mis documentos al sistema de licencias. Y fue como pudieron verificar mi cuenta. Es un proceso bastante sencillo. Si ya tu información como pasaporte, otra información personal está dentro del sistema de mi GOP.DataE, la verificación es cinco minutos. Es algo muy sencillo de hacer. ¿Por qué es importante registrarse en el portal del revenue? El portal del revenue es un sistema bastante avanzado, donde puedes manejar todos tus impuestos personales, como los impuestos de empresa, de una manera súper sencilla. Yo considero que el portal es muy amigable. ¿Qué puedes hacer en el portal? En el portal puedes hacer tu declaración anual de rentas, con el formulario A12 o el electrónico solo 12. En el electrónico, si solamente eres empleado, no tienes ningún otro tipo de ingreso, es muy sencillo, ya que este sistema integra todos los pagos de nómina que has recibido mensual, quincenal o semanal, y verificas con tu último payslips el recibo de nómina del año o de la semana. Tú declaras todos los ingresos recibidos, los tax credits, que es la reducción de impuestos, y el impuesto a pagar, que ya lo has pagado en cada mes. Y solamente aprietas un botón de declarar y ya has hecho tu declaración de impuestos. También puedes revisar los tax certificates. Los tax certificates son los certificados, los créditos fiscales, que son ayudas fiscales para pagar menos impuestos. También los puedes modificar de ser necesario. Yo hablaré de algunos de los créditos más adelante. Puedes cambiar tu estado civil y hacer declaración de impuestos en conjunto, o por separado, si ya estás haciendo la declaración en conjunta. Aplicar por ayuda de compra de vivienda principal el First Time Buyer's Scheme. Y con este nuevo sistema integrado, puedes revisar tus recibos de nómina online. Casi que al minuto. Que tú has recibido tu pago. Continuamos. El portal del revenue. Una de las cosas importantes del portal de revenue es que al registrarte, puedes notificar al revenue cuando comienzas un trabajo nuevo o estás haciendo un cambio de un trabajo a un empleador. Esto es muy importante que lo tengan en consideración debido al emergency tax o los impuestos de emergencia. Muchos de ustedes y de todos nosotros hemos sufrido el emergency tax en algún momento, que es básicamente 40% de tu salario es deducido de tu pago. Eso es una medida de prevención que tiene el revenue para evitar que las personas no paguen impuestos o vengan por por un periodo corto de tiempo trabajen, se vayan sin declarar los impuestos. De esta forma, el revenue puede controlar de que todos los contribuyentes paguen los impuestos. La forma P60 o P60 es la forma o planilla que tu empleador te debería dar al final de tu trabajo. Ahora, con este sistema electrónico y pues con el COVID, muchos de estas formas ya están todas electrónicas y el revenue recibe directamente la información de un empleador a otro en lo que recibes tu primer pago de nómina. Lo que sí es importante que uno como usuario del revenue tiene que notificar al revenue a qué empleador usar tus tax credits o tus créditos fiscales. Un ejemplo que me pasó a mí cuando me cambié de trabajo hace dos años por el tiempo de un trabajo comenzar el otro no notifiqué a tiempo porque pensé que mi nuevo empleador iba a pagar una semana después de la semana en que me pagó porque yo comencé cinco días previos al pago de ese mes y dije bueno, no me puedan pagar este mes me pagarán el mes siguiente todo. Al no notificar el revenue pues cuando recibo mi pago pues me descontaron el 40% de mi salario de un solo golpe más el salario de mi último trabajo pues ese mes el revenue hizo fiesta conmigo como decimos en Venezuela. Las tasas impositivas de la forma de calcular el IVA en Irlanda existen dos bases la base la base acumulativa o el cumulative basis o el base week one ahorita les voy a hablar sobre el cumulative basis el cumulative basis es la forma más común de calcular los impuestos en Irlanda esto quiere decir que los impuestos y tus ingresos son calculados desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre de cada año este sistema aplica para pagar los impuestos de manera efectiva en cada periodo en el cual corresponde no que pagues de más o que pagues de menos la base semana uno o el week one basis es no acumulativa es decir cada pago de nómina es calculado individualmente semana uno semana dos semana tres mes uno mes dos tres etcétera este sistema lo que no nos permite es utilizar los créditos fiscales de manera efectiva o al máximo es decir en mi caso anterior en mi ejemplo anterior cuando recibí mi pago de las dos compañías y pagué mucho impuesto por ambas si yo no estuviese en la cumulative basis yo hubiese pagado ese mes un extra extraordinario amount de dinero y el mes siguiente una cantidad pequeña y así sucesivamente y al final de año tendría que haber hecho una declaración más explicativa sobre mis ingresos es básicamente esa es la diferencia entre el no cumulative y el cumulative si usted revisa su payslip y le sale week one basis usted tiene que llamar al revenue y hacer la notificación solicitar el cambio a el cumulative basis esto tiene que ser importante que usted llame al revenue puede hacer la solicitud vía email o en my queries en el portal pero es más fácil si usted llama aquí va a tener que tener un poco de cuidado ya que va a depender de la situación personal de cada quien si usted está en week one basis quiere decir que el revenue no tiene mucha información sobre su empleador o sobre sus condiciones de empleo entonces el revenue como lo comenté al principio va a proteger sus intereses y le va a hacer los cálculos de impuestos basados a eso si usted no se cambia al cumulative basis como el caso que estaba explicando no le van a hacer la devolución de los impuestos pagados en exceso entonces es importante que usted revise su payslip para que esté en la cumulative basis para que pueda pagar los impuestos de manera efectiva y que pueda pagar los impuestos acuerdo a su situación a grosso modo les voy a explicar cómo se calculan los impuestos en Irlanda ahorita les voy a hablar sobre la persona natural empleado y como comenté al principio dependerá de la situación individual de cada persona el caso que estaría hablando ahorita es de una persona soltera existen dos bandas impositivas la primera banda es del 20% y es con un salario de 35.300 euros hasta este año esta banda puede cambiar dependiendo del presupuesto anual este año en octubre el gobierno emitirá su nuevo plan de recovery después del COVID y ya veremos si la banda se queda igual reduce se incrementa que otros tipos de beneficios podremos tener para el año siguiente es importante que este número lo tengan en consideración que es un número variable va a depender de las situaciones económicas en que Irlanda esté presentando al respectivo momento y el 40% desde 35.301 en adelante es importante hacer mención que las bandas se van a calcular por separado si usted gana 40.000 pues 35.300 va a ser al 20% y la diferencia va a ser al 40% no los 40.000 al 40% los créditos fiscales o los tax credits para un empleado todos de primera entrada por decirlo así tenemos dos el personal y el de empleado cada uno es de 1650 por eso la gran mayoría de todos nosotros si no incluimos otros tax credits dentro de nuestra de nuestro portal dentro del revenue solamente vamos a tener los 3.300 euros al año otro tipo de créditos fiscales que se pueden hacer es el 20% en medicinas visitas médicas y en educación ciertas condiciones aplican en el caso de visitas médicas o medicinas pues tienen que ser GPs o médicos generales registrados con el revenue y igualmente con las medicinas y tienen que ser para usted la parte de educación usted puede pagarle un tercero no tiene que ser familiar por la educación y puede recibir un tax credit del 20% hasta un limit permitido por el revenue los impuestos de impuestos que es taxable al 40% tiene el USC y el PRSI que son impuestos para fiscales como el universal social chart que y si usted necesita alguna medicina algún medicamento exámenes de la vista puede ir y pueden ser reembolsados a su cuenta del revenue o el incremento del tax credit es importante también que cuando usted tenga su pieza su PPS number y quiera hacer un chequeo médico de lentes por ejemplo ok disculpe usted puede ir a a su ok puede ir a su médico de los lentes ojos expect saber por ejemplo presenta su PPS number y le van a hacer el reintegro del sub 20% si es aplicable al revenue usted no se va a dar cuenta en el momento porque va a ser todo hecho en el back office dentro del revenue cuando su empleador le haga el pago de la nómina los impuestos pueden ser declarados hasta cuatro años en el pasado por ejemplo usted puede declarar ahora 2016 estando ahora en el 2021 2017 2018 puede declarar o hacer correcciones a su declaración de impuesto tengo una tabla con un poco más de detalle al final en los apéndices una persona natural los autónomos o self employee existen igualmente dos bandas la del 20% hasta los 30.000 y la del 40% de 35.000 tienen los créditos fiscales igual el personal y el autónomo el self employee y si trabaja desde su casa un porcentaje de los servicios pueden ser deducidos de impuesto pero tiene que ser acordado con el revenue esto quiere decir que si yo comienzo mi carrera comienzo a ejercer mi contabilidad profesional desde mi casa invito el revenue a mi casa y digo bueno este es mi espacio de trabajo el revenue puede decir bueno este espacio representa el 5% el 10% de tu casa puedes deducir de tus impuestos el 10% de los servicios básicos electricidad internet gas etc los impuestos de emergencia también aplican y el USC tiene diferentes bandas y porcentajes dependiendo de los ingresos para las personas jurídicas son las empresas el impuesto a la renta es del 12.5% este es uno de los impuestos más bajos dentro de la comunidad europea el impuesto es calculado sobre el valor neto después de descontar todos los beneficios fiscales permitidos una de las preguntas que siempre me hacen y me gusta explicarle a mis amigos es tú no pagas 12.5% sobre el valor total de tu venta tú vas a pagar el 12.5% del valor neto después que descuentes el costo de tu venta menos depreciaciones menos salarios nóminas si tienes empleado menos ciertos beneficios fiscales permitidos o inclusión de ciertos montos no permitidos por el revenue o diferencias en depreciaciones por ejemplo la persona jurídica tiene los aportes patronales en el PRCI si usted desea comenzar un negocio pues tiene que tener en cuenta que su carga impositiva va a ser un poco más alta si tiene empleados debido a que tiene que hacer soporte patronal con el PRCI tiene también el impuesto al valor agregado o el VAT el cual tiene un alícuoto estándar del 23% al momento este alícuoto también cambia de acuerdo a las condiciones económicas del país en su momento el año pasado tuvimos una tasa reducida para la hotelería y turismo ya se ha sido levantada son números que tienen que tener en cuenta que pueden cambiar de un mes a otro el registro del IVA es opcional solo si en un periodo de 12 meses aquí tengo que hacer énfasis que es un periodo de 12 meses enero a febrero sino de 12 meses continuos de trading o de ventas si su ingreso es menor a 37.500 prestando servicios usted tiene la opción de no registrarse como como IVA aplicable o si vende bienes el tres de 75.000 euros esto que quiere decir si yo como profesional en contabilidad empiezo a facturar a mis clientes y facturo menos de 37.500 no voy a cobrar ningún tipo de IVA cuál es la desventaja de no cobrar ningún tipo de IVA que no puedo aprovechar ningún tipo de IVA cuando haga mis compras eso es una de las desventajas de no incluirse dentro del IVA como tal en el caso de Irlanda si sus productos son de alícuota estándar pues sus productos van a ser un 23% más costosos que su competidor debido que no puede deducir el pago del IVA continuamos ahora con el sistema bancario irlandés si tienen algunas preguntas las vamos a responder al final del seminario el sistema bancario irlandés nosotros en irlanda tenemos la banca pública y privada y la banca de inversión pues la banca pública y privada entre los bancos más formales o más conocidos perdón es el IB Bank el Bank of Ireland el EBS el KBC Permanent el Unposed Money tengo una acotación aquí del Interest Free se las voy a explicar en un momento el Luster Bank en irlandés que está en proceso de venta y la nueva categoría que está en los últimos años tomando mucho auge en Europa que es el FinTech o Finance Technology como Revolut N26 y otras en el caso del Unposed Money el Interest Free si usted quiere ver una cuenta de ahorro en cualquiera de los otros bancos le van a cobrar el 33% de lo que es conocido el Will Holding Tax que es la retención de impuestos a las ganancias el Interest Free en el caso del Unposed Money es que los intereses que su cuenta de ahorro genere van a ser libres de impuestos no le van a cobrar ningún Will Holding Tax del 33% no sé si se han dado cuenta pero después de la pandemia la mayoría de los bancos han estado disminuyendo los intereses de las cuentas de ahorro porque hay exceso de dinero en los bancos y por cada euro que nosotros depositamos en los bancos pues el banco tiene que alocar una porción de su capital al Banco Central de Irlanda en caso de algún defalco pues nuestro dinero hasta cierto monto está protegido por el Banco Central entonces para el banco no es mucho negocio tener bueno no es negocio tener el dinero acumulado sentado sin que las personas pidan préstamos y generar intereses tenemos también la banca de inversión uno de los más conocidos en Irlanda pues tienen el Bank of America Bank of Montreal el Barclays Bank Citibank Evalon y Sumop servicios financieros para las personas que tienen negocios actualmente en Irlanda Evalon es la empresa que recauda o es el intermediario entre el banco y American Express si por ejemplo si alguno de sus clientes paga con American Express va primero en Evalon Evalon después le pasa a su banco y le cobran una comisión por el uso del servicio lo mismo con Sumop Sumop es la plataforma que hemos visto ahorita en los taxidrivers con los taxistas que puedes pagar con tu con tu tarjeta directamente Touch u otros otros establecimientos de comida que generalmente donde los he visto son no son bancos pero prestan servicios financieros tiene JP Morgan entre otros una función bien conocida en Irlanda que son los credit unions o la banca comunitaria los credit unions son instituciones financieras que atienden a la comunidad local no son muy pocos los credit unions que tienen una red de sucursales o u oficinas es solamente la unidad local si usted va a Dublín 1 puede conseguir 5, 6, 7, 8 credit unions para la presentación intenté buscar una lista de los más conocidos pero hay más de 3 millones en toda Irlanda no caben en la lámina pero es el credit unions es es un un sistema bastante utilizado en Irlanda una de las acotaciones que tengo que hacer es que los bank unions no tienen customers no tienen son miembros cada persona que se registra en un credit union pasa a tener acciones dentro del dentro del del credit union al cual al cual usted se se afilió y anualmente en vez de pagarle intereses le van a pagar dividendos los dividendos también aplican el withholding tax que comentaba en la lámina anterior con los depósitos bancarios algunos de los credit unions tienen límites en sus cuentas de depósito por ejemplo members union first les puede permitir hasta 64.000 euros en su cuenta de acciones no puede tener más dinero de los 64.000 de esa forma los credit unions son limitados para no tener exceso de dinero tienen el dinero muy controlado ya que es para la comunidad por la comunidad ahora les voy a hablar sobre los tipos de préstamo los tipos de préstamo tenemos dos el corto plazo con una tasa de interés generalmente alta o el largo plazo que por lo general la tasa es baja uno uno de los tipos de préstamos a corto plazo bien conocido en Irlanda es el overdraft o el sobregiro bancario cuando usted aplica a un sobregiro bancario básicamente el banco le permite usar hasta fondos previamente aprobados por el banco por un periodo de 12 meses el beneficio es de muy buena ayuda si en algún mes en particular su flujo efectivo no le va a cubrir los gastos de ese mes puede usar su sobregiro bancario y cubrir todas sus obligaciones ¿cuál es la ventaja? una de las ventajas es que la tasa de interés que va a pagar cuando usa el overdraft no va a ser por el monto utilizado sino por el monto acordado esto quiere decir que si su banco le autorizó mil euros y usted utiliza cien el interés del mes va a ser calculado en base de los mil no en los cien tienen que tener un poco de de consideración al momento de usar el overdraft puede ser de muy buena ayuda pero también es muy costoso otra de las ventajas es si usted tiene un overdraft en su cuenta corriente en su cuenta corriente cada dinero que sea depositado va a cubrir el overdraft no va a tener un surplos o un exceso de dinero por lo general los overdraft tienen una tasa anual del 13.25% más los gastos de aplicación para el overdraft que por lo general en promedio están en 30 euros por aplicación continuando con los préstamos a corto plazo tenemos la tarjeta de crédito que es el sistema de crédito por rotación mejor conocido en el mundo y uno de los más utilizados por todos nosotros uno de los beneficios en Irlanda es que tiene un promedio de préstamos de 45 días sin intereses esto que quiere decir si usted tiene una tarjeta de crédito que su fecha de facturación es el 31 de julio y usted hace un pago o uso de tarjeta de crédito el 1 de julio cuando usted le hagan su corte de crédito al 31 de julio le van a decir el 15 de de agosto tiene que pagarme el pago mínimo si usted tiene el dinero disponible antes del 15 puede pagar en full sin generar intereses otra de las ventajas que tiene aquí en Irlanda es que la aplicación es muy rápida de complicaciones y sin papeleo AB Bank y Bank of Ireland usted solamente hace login en su sistema aplica por internet y le mandan la tarjeta de crédito a su casa en tres días es uno de los sistemas más rápidos y que al banco le interesa mucho debido a que la rotación es rápida y si usted solo paga el pago mínimo puede pasar entre 5 o 6 años para pagar el total de una deuda el banco le interesa que nosotros los usuarios usemos la tarjeta de crédito para generar más dinero en los pagos de intereses las desventajas es un interés muy alta y como comentaba hace unos segundos si solo hace el pago mínimo puede ser interminable de pagar en Irlanda en promedio 6 años si usted solamente hace el pago mínimo de algún consumo sin incluir nuevos consumos si usted no por casualidad de la vida no puede pagar hacer el pago de una de las mensualidades o una de las cuotas de la tarjeta de crédito puede afectar su crédito personal hasta por 5 años créanme o no en Irlanda el GDPR funciona para algunas cosas pero para el sistema bancario y la red bancaria si la información financiera está disponible usted la puede consultar a su banco y le pueden mandar su tasa de crédito su cartera de crédito y revisar su score o aplicación de crédito las tasas de interés en las tarjetas de crédito son en promedio del 22.1% otros tipos de préstamos a largo plazo con interés bajo tiene préstamos personales préstamos en tu destil para vehículos mortgages o préstamos para vivienda entre otros ahorita los servicios financieros estén atentos porque ya van a empezar a ver para finales de año el año que viene los bancos van a empezar a venir con más ofertas financieras por lo que les comentaba en las láminas anteriores de que hay exceso de dinero en las bovedas de los bancos y el banco necesita mover ese dinero para reactivar la economía y generar más ingresos para el banco en Irlanda tenemos las cuentas de ahorros cuentas de corriente y las cuentas estudiantiles en las cuentas estudiantiles básicamente tenemos son libres de impuestos cuando son de ahorro y libres de comisiones cuando son cuentas corrientes las cuentas corrientes en Irlanda les hacen los FII bancarios cada trimestre y los pagos de sus intereses en las cuentas de ahorro anual en la mayoría de los bancos ok ahora les voy a hablar un poco sobre la creación de empresas en Irlanda el CRO o el Company Registration Offices es la oficina de registro de compañías la fusión principal del CRO es incorporar las compañías y el registro de nombres en Irlanda tiene el registro y recepción de documentos después de la creación de empresas como por ejemplo sus estados financieros anuales estados financieros auditados incorporación o desincorporación de directores miembros cambio de secretario o secretaria también tienen para hacer cumplir el reglamento de compañías 2014 o el Company Act 2014 y mantener información disponible para el público en general si usted se registra si usted quiere buscar alguna información de cualquier compañía en el CRO puede registrar por un pequeño fee y puede pedir los estados financieros ver quiénes son los directores ver la actividad la actividad a la cual se dedica la empresa el registro en el CRO se puede hacer en el CRO se pueden hacer diferentes registros de compañías nombre del negocio compañías extranjeras sociedades limitadas bancas o otro tipo de empresas ¿qué es una compañía? bueno una compañía es una forma legal de hacer negocios es una entidad separada de aquellos que toman decisiones en ella la compañía y no los accionistas es la persona jurídica en la cual puede ser demandada puede pedir préstamos puede firmar contratos apertura de cuentas es importante denominar que la persona jurídica y la persona natural son dos personas legalmente separadas la línea la línea es un poco fina entre los directores entre los directores de una empresa y la empresa para determinar cuál de los dos puede ser liable con alguna de las demandas que puedan surgir en la empresa algunos de los tipos de empresa es la compañía privada limitada por acciones tiene compañías de actividad designada por acciones o designadas por garantía compañía pública limitada y entre otras el compañía de actividad designada por acciones y garantía son las conocidas DAC como Ryanair Ryanair es una de las empresas que trabaja crea crean compañías por cada avión que tienen así protegen la compañía de posibles liabilities entonces son compañías designadas para actividad específica de la aviación las compañías privadas limitadas por acciones en la presentación solo voy a hablar sobre las las los limited companies o los LTD debido a que las otras empresas van a tener una variación diferente dependiendo del rubro pero la gran mayoría de las empresas van a seguir este mismo patrón a excepción van bancos u otros organismos que necesitan otro tipo de aprobaciones lo principal es el arancel de registro o la planilla A1 lo cual es una planilla electrónica y la planilla cuesta 50 euros hacer el registro de la compañía el registro de la compañía en Irlanda es sumamente sencillo es uno de los más rápidos que he visto en Europa pero si tienen que tener mucho cuidado de tener todos los pasos y toda la documentación necesaria previa al registro el acta constitutiva el cual les recomiendo que pueda ser con ayuda de un abogado para las compañías limited tienen que tener también el documento de constitución y para otro tipo de empresas el memorándum de asociación o artículos de asociación la sección primera del company's act 2014 establece los formatos para los limited y otras compañías el limited el company's act es un documento extenso es es la normativa completa donde están es donde está toda la regulación sobre las compañías el cual les recomendaría si alguno de ustedes está pensando formar su negocio revisarlo tiene muchos términos legales pero no está de más que al echarle una revisada una ojeada usted puede estar familiarizado con ciertas terminologías ciertos temas y cuando se reúna con su abogado contador u otra persona que lo está asesorando usted sepa de qué le están hablando qué va a encontrar en la planilla A1 pues una sección para colocar el nombre de la compañía la dirección física donde opera la compañía los detalles del secretario o secretaria y de los directores así como el consentimiento de los mismos para actuar en función de sus funciones en la compañía los suscriptores y el número de acciones para cada suscriptor y la actividad comercial en la cual se va a desempeñar la compañía en el caso de los suscriptores y de los directores voy a hacer la acotación de que no necesariamente los accionistas tienen que ser los directores usted puede ser accionista de una empresa y contratar a un grupo de profesionales que van a actuar a dirigir su compañía en su nombre por eso es la segregación de que no todos los accionistas son directores o bicerveza se da el caso es muy común si es una empresa familiar que los mismos directores sean los accionistas la planilla 1a la planilla también la puede hacer a través del portal core el enlace en la página lo publiqué en el apéndice traté de hacer unos screenshots del portal pero para entrar en el portal se tiene que registrar no es muy muy amigable el portal para hacer una presentación como tal de los pasos a seguir el CRO procesa los documentos en orden cronológico y si el CRO les devuelve los documentos por alguna información que está incompleta o necesitan algo más pues después que usted lo vuelva a reenviar pues va a tomar un tiempo vuelve al final de la cola las personas que desean incorporar compañías tendrán que clasificar la compañía de acuerdo a la clasificación de actividades económicas NACE también les estoy dejando un pdf con toda la información de las actividades que existen en Irlanda básicamente las actividades económicas son por material de estadística si servicios profesionales vienen subcategorías servicios profesionales de abogado o contador o consultor y así sucesivamente hasta determinar las actividades principales o subactividades que la compañía vaya a desarrollar el nombre de la compañía el nombre de la compañía es muy importante y es importante porque el CERO al momento de usted hacer el registro no va a revisar que su nombre no esté siendo usado por otra compañía o sea muy similar a otra persona eso lo va a tener que hacer usted previo al registro formal de la compañía usted puede reservar el el nombre de su compañía con anticipación en la página del del CERO si en la página del CERO le presenta un hipervínculo que puede revisar el nombre si existe algún nombre si no reserva su nombre tiene una duración de 28 días y un costo creo que de 30 o 50 euros 30 euros para solo reservar el nombre por 28 días una vez que usted suscriba o envíe la planilla el CERO puede rechazar el nombre si es ofensivo o pues podría sugerir alguna relación con el estado se recomienda no invertir en ningún logo material POP o ningún otro tipo de gastos relacionados con el nombre o material antes de usted recibir el certificado de incorporación en el CERO también existe un periodo de 6 meses donde otras empresas podrían aplicar a la revisión del nombre si es muy similar al nombre de mi empresa si usted recibe esa notificación el cambio se tiene que hacer dentro de las 6 semanas siguientes de haber recibido la notificación o de otra forma puede recibir una sanción y hasta problemas legales por no ser por no cumplir dentro del prazo algunas palabras están prohibidas o tendrán que ser autorizadas por algunos organismos reguladores bueno las palabras prohibidas son palabras obscenas de racismo o cualquier otro tipo de malas palabras y la autorización por otros organismos si por ejemplo yo comienzo a hacer un negocio de prestarle dinero a mis amigos y les cobro un pequeño interés yo no puedo comenzar a decir bueno Randy García banking finanzas sin una autorización del banco central de Irlanda y un proceso de aceptación de que tengo todas las licencias necesarias para eso dependiendo de qué tipo de empresa usted quiera incursionar pues habrán diferentes tipos de de regulaciones la oficina de registro la oficina de registro es la dirección fiscal donde el CRO le podrá enviar toda documentación e información formal donde se verá notificado donde usted pasa por notificado de algún procedimiento o de o si de algún procedimiento o algo la dirección tiene que ser física un establecimiento comercial o su hogar no está permitido un P.O. Box o una oficina de correo postal o casillero esto es debido a que las autoridades irlandesas y las personas que van a hacer servicio o uso de sus de sus servicios o consumo consumo de sus servicios o uso de sus productos puede ir a visitarlo y tener la necesidad de ver los establecimientos comerciales los oficiales de la compañía un LTD esto va a cambiar dependiendo del tipo de empresa pero un LTD o un limited company debe poseer mínimo un secretario o secretaria y mínimo de dos directores uno de los directores debe ser residente de la comunidad europea es un must tiene por lo menos una de las personas tiene que vivir dentro de la comunidad europea cualquiera de los 27 miembros de la comunidad europea pero tiene que vivir dentro de Europa la compañía privada limitada por acción puede optar por un solo director pero deberá tener separadamente un secretario eso quiere decir que con el punto anterior un secretario puede ser un director pero si la compañía limitada decide tener un solo director el director no puede ser director y secretario tienen que ser dos personas totalmente diferentes la edad la edad mínima tiene que ser mayor de 18 años bueno de 18 años en adelante tenemos otras consideraciones el registro entre las autoridades fiscales una vez su compañía ha sido registrada pues viene el registro hacia el revenue para poder hacer la declaración de impuestos sobre la renta lo mismo como su registro para hacer la declaración de IVA si es aplicable esto ties back al principio como les comentaba con el threshold del IVA puede aperturar cuentas bancarias registro de los servicios básicos gas, electricidad internet entre otros registro ante otros organismos reguladores asociaciones comerciales o empresariales este punto si usted quiere abrir un restaurante se puede inscribir a la asociación de restaurantes de Irlanda si usted tiene algún problema pues la asociación de restaurantes de Irlanda pues tiene una plataforma de apoyo no es lo mismo pelear ahorita con el COVID que usted solo como un restaurante a tener la compañía de un body que lo soporta cientos de compañías obtención de licencias igualmente si usted quiere montar un restaurante pues necesita una licencia para tener mesas afuera de su establecimiento necesita una licencia si quiere vender licor qué tipo de licor si solo cerveza si son spirits whisky ron aquí es donde entra todo un complejo de leyes regulaciones y y y revisiones por parte de los organismos responsables de Irlanda en hacer inspección de su local en la obtención de licencias también es importante mencionar que en algunos casos va a necesitar permiso por parte de los bomberos si es un restaurante de comida pues que está la ventilación la cocina donde van a estar los puntos de corte de gas donde van a estar los extintores es un tema logístico bastante interesante y toma tiempo una de las cosas que les recomendaría a título personal es si usted quiere montar su negocio siéntese con tiempo a considerar todas y cada una de las variables posibles tengo una historia tengo un amigo que tiene su tienda y tuvieron recientemente un 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 bridge de data y pues notificaron al GDPR a todos los organismos hubo un individuo que no sufrió ninguna pérdida económica pero tuvo que cancelar su tarjeta de débito y no pudo visitar a un familiar en el interior del país aquí en Irlanda mi amigo fue contactado por el abogado de este individuo y le notificó dice bueno mi mi cliente lo va a demandar porque se vio afectado de que no pudo visitar a su familiar en el countryside tuvo que cancelar su tarjeta no pudo pagar la suscripción del Netflix y no pudo hacer tuvo que pedir prestado para hacer las compras en su semana por tres días el settlement al cual llega ahora sin ir a corte fue de 80.000 euros el abogado de mi amigo les dijo si vamos a corte puede ser un poco más debido al como se presentó el caso esto lo quiero dejar como ejemplo que las leyes irlandesas en protección de sus consumidores son muy muy fuertes y si se hacen cumplir si usted quiere comenzar un negocio documéntese busque a las personas indicadas abogados contadores que lo asesoren bien debido a que en cuestión de segundos todo su gran trabajo se puede haber perdido por un individuo o por un algún algo sucedido dentro del negocio con esto también les quiero dejar sobre la mesa lo importante de tener pólizas de seguro mi amigo afortunadamente tenía su seguro en contra de todo esto y el seguro cubre el pago no escatimen en los pagos de pólizas primas debido a a que es importante que lo tengan y lo tengan en consideración en el planteamiento de su plan de negocios de su forecast de su proyección de presupuestos y todas las variables que entran en el momento de crear una empresa no sé si tienen algunas preguntas Víctor en el chat bien bueno pararemos la grabación hasta acá muchas gracias Randy ok muchas gracias Randy García por la presentación y a todos quienes participaron pues ha sido muy informativo todo esto se ha aprendido bastante sobre el sistema de impuestos en Irlanda para quienes se han perdido los anteriores talleres educación salud maternidad etc etc igual visas migración hay un hay un enlace de latinamérica solidarity center que pueden recurrir y con eso concluiríamos este taller y pues gracias a todos y gracias Randy nos vemos a la próxima gracias por la participación y por la invitación hasta la próxima chao y ahora si dejamos de grabar